¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Estamos en Clash Royale, como siempre Y como siempre, a por nuestra carta legendaria en cofre gratis Esta es la buena, esta es la buena No, nunca es la buena Nunca es la buena porque nunca toca nada El día que me toques... No voy a decir lo que hago, que luego me hacéis ceñirme el pelo de color arcoillis Venga, voy a poner a desbloquear este cofre Y de lo que os quiero hablar hoy, ¿vale? De lo que os quiero hablar hoy Sabéis que una vez por temporada, más o menos Vale, más o menos una vez por temporada No tiene por qué ser exactamente así Pero más o menos me gusta traeros cómo juegan los top mundiales Los primeros del mundo, ¿vale? Los primeros del mundo Cuando hablo de top mundiales me refiero a los primeros Los que están dentro del top 200 En estas nuevas metas, ¿no? ¿Qué cartas están utilizando? ¿Cómo las juegan? Sobre todo porque acordaros que a partir de ciertas copas Todo el mundo tiene las cartas al máximo Entonces, si ellos están tan arriba, debe de ser por algo Así que voy a darle caña Vamos a ir aquí a TV Royale Porque tenemos, precisamente, una batalla Del puesto número 8, ¿vale? Octay de Nova Turki Contra Brit Light de Synergy Que es el puesto 111, ¿vale? Pero Brit Light es cierto que no está muy arriba 111 a mí ya me gustaría, ¿no? Y a todos nosotros Pero Nova Turki sí Está en el puesto 8 con un mazo Que lo hemos visto bastantes veces Por lo menos yo en Gran Desafío Que es el de Golem con Baby Dragon Lápida, Megasbirro, Rayo y Tronco Quiero ver cómo los juegan Quiero comentar las partidas con vosotros Ir pausándolas si hace falta para comentaros algo Que todos podamos aprender con esto Que veamos cómo juegan verdaderamente los tops Yo creo que puede ser muy instructivo para todos Para mí el primero Y para vosotros supongo que también Entonces vamos a ver Acordaros, fijaros Vamos a ver No empieza ninguno de momento Están esperando Y tira la tropa ahora Acordaros Cuando llega el 9 y un poquito El rival empieza con el montapuerco Con Espíritu de Hielo Uno de los combos más utilizados Desde hace un montón Fijaros que Octave ni siquiera defiende ¿Vale? Deja que los esqueletos Hagan el trabajo sucio Le ha pegado unos 700 a la torre 768 para ser exactos Pero le ha dado igual ¿Por qué? Porque ha decidido reservarse el Elixir Para empezar con el Golem Un Golem al 8 tiene que dar miedo ¿Vale? Fijaros Que bien tira Breedlight La princesa por el otro lado Para que así no le peguen Las unidades que viene por ahí Pero al tener el tronco Pues se la quita en medio A ver El Golem es cierto Que aguanta mucho daño Pero los Barbaros también pegan mucho 5 Barbaros Fijaros ahí como lo han reventado Pero por detrás tiene el Mega Esbirro Y el Baby Dragon Luego tira Arqueritas Y puede que va a llegar a la torre Va a llegar a impactar Un golpe ya del Mega Esbirro Están pegando las esqueras por detrás Que pegan mucho Y fijaros que le ha salido mucho mejor el trade Porque el rival parece que Buah, he defendido bien Pero ¿Has defendido bien? Pero ¿Cuánto Elixir has tenido que gastar? Para poder defender ¿No? Porque fijaros que Le saca casi 3 de Elixir ya Octave A Breedlight Y ya empieza ahora con Lápida otra vez Ahí va la princesa Ahora bien jugada la princesa Porque así se la puede quitar El Mega Esbirro O sea, si tira Montapuercos Se podría quitar los esqueletos Pero el tronco rápidamente Y adiós a la princesa Y ahí va otra vez O sea, no duda El problema de cuando te tiran Golem Es no dejar que te lo tiren O sea, tienes que atacar tú Para conseguir sacarle el Elixir Y que no pueda tirar el Golem Porque si tira el Golem Seguramente salgas perdiendo Fijaros como ataca a la izquierda La idea era que no fuese a Porralápida El Montapuerco Pero fue igual Pero gastas demasiado Elixir Teniendo que defender Y encima ahora tiene un Baby Dragon Por la izquierda Pegándole a ese cañón Tiene ya Mega Esbirro y Arqueras Por detrás del Por detrás del Golem O sea que El Mega Esbirro al once Si es que da miedo Pero bueno A ver, las cartas son las mismas Para ellos, ¿no? Defienden igual La explosión del Golem Hace muchísimo daño a la torre Y fijaros como este mazo Ni siquiera le permite A Brit Light Llegar a la torre del rival Ahora, por encima un rayo Me gusta que no haya utilizado El rayo hasta ahora Porque no me gusta El típico mazo Que te tiran la torre a rayos Mal jugado en esta ocasión Por Brit Light Tenía que haber tirado Primero el Montapuerco Y cuando le diese un golpe Tirar el tronco Porque matas a la lápida Matas el tronco Y matas a los esqueletos Pero no lo ha hecho así Y se ha equivocado ¿Vale? Para mi gusto se ha equivocado A ver, rotarle el tronco A la vez que la princesa Así que es tontería jugarla Aquí va con un buen combo ¿Vale? Esto es prácticamente Ha jugado otra vez mal El tronco Brit Light Un fallo por su parte Creo yo Pero esto es lo que tenía Que haber hecho, ¿no? Atacarle él No dejar que te esté atacando El rival Porque, fijaros La única vez que ha hecho eso Ha llegado a dejar la torre En 400 Si ahora tuviese un rayo Por ejemplo O un cohete La torre ya estaría down Yo creo que ese ha sido El fallo de Brit Light Aparte de un par de troncos Mal tirados ¿Vale? Ese ha sido un fallo Bastante grande Por parte de Brit Light Aún así A ver, no No tiene pinta Yo creo que No sé cómo acabará la partida La verdad Puede que la gane Brit Light Aunque Ya os digo, ¿no? Yo creo que ha sido más Nada, le tiro un tronco Y listo Yo creo que ha sido más Un fallo de eso, ¿no? Un fallo de Ha sido una buena partida Pero han sido un par de fallos De Brit Light Porque a fin de cuentas El mazo de octa Era tirar golem Y tirar cosas por detrás Rotaba el tronco A la vez que la princesa Y por lo demás Para defender el montapuerco No se esforzó hasta el final Que ya tenía la torre en 400 ¿Vale? Ha sido una buena partida Yo creo que Con esta partida Se han podido Habéis podido aprender cosas Yo he aprendido cosas Aquí tenemos otras dos partidas Bastante top Una del puesto 121 Contra otra del puesto 20 Sin embargo Vamos a ver otra Porque esos mazos Ya hemos visto uno de golem Ya hemos visto uno de El de gigante Ya lo conocemos todos El de gigante con rayo Sin embargo Este lo juega con gigante Con lápida Con bola de fuego Perdón Va en el puesto 36 Y juega contra 5conv.tv ¿Vale? Es NovaEy De NovaSports Un player bastante conocido Que suele estar entre los primeros tops Y fijaros Que lo juega con cementerio Golem de hielo Y choza de valoros Esto Pues es un mazo raro ¿Vale? Un mazo de los que da gusto ver Porque No siempre hay que jugar Con lo que juega todo el mundo ¿No? Jugar con mazos raros Personalmente a mi el golem de hielo Me encanta O sea Por dos delixir Lo que te da A mi me gusta mucho ¿Vale? Yo sé que a mucha gente no Pero a mi si que me gusta No tiene muy buen comienzo de mazo De mazo No tiene muy buen comienzo de mazo Así que lo que decide es atacar ¿Vale? Creo que está bien decidido por su parte Así lo obliga a gastar el lanzarrocas Por el otro lado Y no le permite Que le esté atacando Con el lanzarrocas Y el gigante Que es un combo Que no mola nada ¿Vale? Arqueritas y megasbirro Tiraría yo contra ese Vale Bola de fuego a lo mejor Y zap Vale Solo zap Para matar al megasbirro suyo Ahí está Y perfecto Ese golem de hielo Que le permite Distraer suficiente Al lanzarrocas Lo que pasa Que ha dejado la torre En 2700 Y le va a pegar un poquito A la de la izquierda Bueno De momento La partida está muy igualada Muy muy igualada No sé quién gana Ya habéis visto Que no he visto todavía Las repeticiones Me gusta comentarlas en directo Y daros mi opinión De quién va a ganar De momento está muy igualada Pero esa choza de bárbaros Puede que haga Mucha mucha pupa ¿No? La choza de bárbaros Es una carta muy cara 7 delixir Pero es cierto Que la hace counter A muchísimas cosas A muchísimas Muchísimas cosas Vamos a ver El bárbaro llega a impactar Y cuando un bárbaro pega Parece que no Pero cuando un bárbaro pega Pega mucho A ver qué hace aquí el rival Porque tiene problemas Vale Bien tirado el megasbirro Para el lanzarrocas Es fundamental Que las arqueras No mueran Muy muy importante Vale defiende sin problemas Sin problemas No le ha tocado ni la torre Y él ya tiene la torre De la izquierda en 1900 De momento la partida Pinta bien para 5conv.tv Lo que pasa que Habrá que ver en el último minuto ¿No? Cuando te empiezan a tirar Gigante, lanzarrocas, megasbirro Gigante, lanzarrocas, megasbirro Bola de fuego Así todo el rato Habrá que ver qué es lo que pasa Porque una cosa es En un momento Pero otra cosa es Justo pum Te empiezan a tirar de todo Y como a mí el otro día Que en una partida Me tiraron un gigante noble Yo ahí defendiéndolo Como buenamente podía Y me tiran un chispitas Yo intentando matarlo Como buenamente podía Y de repente Me tiran otro gigante noble Entonces ya dije Vale Hasta aquí he llegado Yo aparte eran gigantes nobles Al 13 Y dije no No puedo hacer nada A ver aquí Vale Fijaros como ha defendido Con todo La izquierda Nova I Sin embargo Ha llegado muy muy bien 5pong.tv a la torre A ver Aquí tiene problemas Porque ese gigante va a impactar Por lo menos Dos o tres golpes Diría yo Uno Y dos Vale Casi tercero 1800 que le ha dejado De vida a la torre Y ahora está muy No sabría deciros Porque Tiene buenas cartas Nova I Para defender el cementerio Vale Le está pegando a la torre Con Con bolas de fuego También En cuanto puede No La idea de las partidas Es siempre intentar Pokear lo máximo posible Ahí se va a comer Otra bola de fuego También le tira bola de fuego El rival Y esto puede que se decida A defensas y bolas de fuego No sería nada raro No sería nada raro Que fuese así Defensas con bolas de fuego Y a ver si con las arqueras Yo creo que ahora pinta bien La partida para 5pong.tv Puede que sí Pero es que el lanzar rocas En defender unidades de área Es muy bueno Ahí se ha precipitado Para mi gusto Con el hechizo cementerio Porque no iba a llegar A impactar Pero bueno Así lo obliga al rival A defender Y le tira otra bola de fuego Y le tira un tronco Y ya tiene la torre En 400 Vale Supongo que era la idea Que tenía Ahora habrá que ver Con qué defiende Lo de la derecha Porque se le complica El tema Al haber hecho un ataque Tan arriesgado Yo creo que Va a tirar tronco Confía en tirarle la torre Antes de que se la tire Él Pero no Wow Sí señor Sí señor Último segundo Quedaba nada Pero es que Yo no tenía en cuenta Que sus bolas de fuego Pegan bastante Más que las mías Vale Tengo al 9 Ellos la tienen al 11 Tenía la torre en 337 Y la mató Vale Yo pensaba que no Pero sí que la mató Así que qué gran partida Ha estado al límite Y por último Vamos a ver una partida Ante 2 Que está muy arriba Puesto 13 Contra Puesto 21 O sea Prácticamente Dos jugadores De los 20 primeros Del mundo Yo que digo eso Parece que no es nada Pero es que Los 20 primeros Del mundo Es una Maldita Locura O sea Es una Locura Bueno Vamos a ver De momento No tiran nada Están ahí tanteándose Empieza con las arqueras Le ha sacado ya Uno de elixir Erremichi Fijaros Por no tirarle nada Como le ha sacado Uno de elixir A Mike Tesai Bien jugado el tronco Bien jugado el minero Ahí le ha hecho doble daño Porque ha matado a la princesa Y el espíritu de hielo Le ha llegado a impactar un poco La torre Bola de fuego No se lo piensa Pero ojo que ahora Tiene problemas Ojo que ahora Tiene problemas Tira megasbirro Yo no lo sé Si es lo mejor Eso que podía haber hecho Vale Que bien Que bien Que bien Que bien jugado Y 1900 1700 Que la ha dejado ya la torre Así en un momentito Pum pa Torre 1700 Es lo que pasa Cuando te están preparando Un contraataque Y tú atacas Y de repente te sueltan Un montapuerco Con un megasbirro Y un golem de hielo Pues que puedes pillar Por eso os digo Que a mi me gusta mucho El golem de hielo Y de hecho Los jugadores top Lo están utilizando Muchos de nosotros no Pero a mi me gustaría usarlo De hecho lo uso En bastantes mazos míos Lo considero una carta muy buena Fijaros Aunque sea en defensa también No solo tiene que servir Como tanque Sino en defensa Distrae mucho las unidades Tiene mucha vida Para 2 de elixir No tiene una vida ahí exagerada Pero para 2 de elixir Está muy bien Bien jugado Y el zap Sin embargo Yo no soy muy fan De tirar zap A la torre infierno Porque no sueles llegar A la torre A la torre infierno Tiene mucha vida Si lo haces bien Obviamente vas a llegar A pegarle un golpe O así Pero para mi gusto En este caso sí Porque Le metías stun Tanto a la torre Como a la torre infierno Pero por lo general Que te tira la torre infierno Un poco más alejada De la torre Que no puedes llegar A pegarle No lo veo No lo veo tanto No lo veo tanto Bueno vamos a ver Esto de comenzar partidas Sin tener que estar yo ahí Boom boom La verdad que está bastante bien Aparte son partidas Muy interesantes De jugadores muy muy buenos A nivel mundial Muy muy buenos Vamos a ver Vale Bolazo de fuego Ojo aquí Muy bien tirados los barbaros Fijaros como le tiró Los barbaros Completamente en círculo Para matar al lanzarrocas Completamente en círculo Ha vuelto a llegar A impactar muy bien Muy bien Mike Tesai Muy muy bien Y la partida Está complicada Para Para Rmichi Eso que tiene un mazo Que al montapuerco Precisamente le hace bastante Counter con ese infierno ¿No? Simplemente es prepararte Para la defensa Tirarla a infierno Y tener en cuenta Que no tanqueen Las otras unidades Al montapuerco Sin embargo No es lo que está haciendo Rmichi En mi opinión Le está ganando La partida En los ataques Mike Tesai A ver aquí Cómo defiende esto Porque me parece que va a perder torre Directamente Sí Esto es torre Ya para Mike Tesai Pues no pinta Que vaya a pasar nada Así como que vaya a ganar La partida O empatar la partida El rival ¿No? De hecho Va a quedar así Muy bien jugado Por parte de Mike Tesai Ha sabido aprovechar Ha sabido aprovechar muy bien Sus oportunidades Ha sabido defender muy bien Y ha sabido preparar Los contraataques Perfectos La verdad Perfectos Y de hecho Mike Tesai Es el que está más arriba En el top ¿Verdad? Correcto Puesto 13 Ah no Mike Tesai Es el que está más abajo Pues le ha metido una buena partida A Remichi Vamos a ver cómo están ahora En el puesto general Fijaros Remichi El que acabamos de ver Perder Va segundo del mundo Segundo del mundo Y Okatei Okatei El que vimos antes Va tercero O sea que acabamos de ver Al segundo y tercer del mundo En acción Uno perdiendo Y el otro no Así que nada más gente Espero que os haya gustado Increíble como juegan Estos top mundiales En esta temporada Que ya queda nada Para que acabe Podéis darle like Suscribiros al canal Y compartir este vídeo Si así Y nos vemos En el siguiente